Con nosotros, hola Willy, ¿cómo estamos, querido? Hola, 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 ¿qué tal? Hoy ya levantaron las retenciones para los lecheros, así que no sé qué será mañana. Sigue la kermés, hoy le tocó el kiosco a los lecheros. Totalmente, totalmente, totalmente. Estuvo muy bueno el dirigente de lechero que dijo esto, cómo tirarle muletas a lo que le cortaron las piedras. Por supuesto, que se acuerde también, ministro, acuérdese de los periodistas. No, totalmente, no. Que volvamos a tener descuentos en los pasajes. Le saco las retenciones al whisky. No, qué whisky, no. Hoy nos prometió un bono. Hoy nos ofreció el IVA, el IVA, el IVA a la publicidad. Totalmente. El IVA al sanguchito. Hoy nos ofreció dinero. Ingreso bruto. Un subsidio a la unita de radio, dijo. Le sacanos el IVA, Sergio. Totalmente, totalmente. Se los pongo. No, ¿y te acordás cuando Aerolíneas daba 50% de descuento a los periodistas? Sí, qué te parece. Exactamente. No acuerdo, querida, no acuerdo. Había tanto descuento, chicos. No le demos idea, chicos. Las automotrices te ofrecían también descuentos en algunos modelos. Te acordaste, te acordaste tarde. Ayer justo Marcelo hizo. Ayer no más. Marcelo, el uno, digo, tiene el libro. ¿El uno? El uno acá no es ese. El uno trabaja con mami mami. Le hizo publicidad a Aerolíneas. Dijo, qué bueno es tener una aerolínea de bandera. Qué bueno, Marcelo, qué bueno, Marcelo. ¿A dónde estará por viajar? No, Marcelo, sí, sí. Mirá, ¿cuánto nos habrá costado ese avicito? Mamita, mami. Sí, sí. ¿Cómo está? Lo que pasa es que ustedes estaban contentos con las low cost, que seguro eran de Marcos Peña. No, nada que ver. No diga. Quintana Lopetegui. No diga, pavada. Alguno de esos. Qué locura, tú. Tremendo, tremendo. ¿Usted se acuerda de Casi Sierra con Cambiemos en 2019 o no? Sí, sí, totalmente. Claro. Que estuvo a esto de cerrar con Vidal. No me encontraron el precio. Claro. Y que el operador fue Alberto Fernández, el operador de eso. Nada menos. La araña del patria puso más. Yo me acuerdo. Yo publiqué que usted estaba yendo a una revista con Vidal. Con Vidal, sí. Y usted utilizó esa nota para negociar más fuerte con Máximo. Con Máximo, sí. Totalmente. Estaban por la rueda. Caen todas como chorritos. Pisan el palito. Totalmente. Son inexpertos. Ahí no le dejó Macri. Los dejuntos por el cargo. O sea, digamos. Claro, claro. O sea, digamos. Como Miley. ¿Qué pasó ahí? Habla como Miley ya. Son unas personas. Semimetizas. A veces pienso que uno se va a sacar la careta y va a aparecer el otro. Veamos mañana qué otro impuesto saca. Qué cantidad de plan canje que hubo con el ministro, con la ley esa. Mamita, mamita. Qué manera de repartir. El plan canje fue mi época. No sé si te acordás, güey. Sí, pues fue. Cuando yo terminé mi mandato para cambiar el auto y renovamos el parque automotor. Sí, sí. Yo me refería a otro tipo de plan canje, Carlos. No, pero ahora, vos viste lo que gana. Yo me puse a ver los programas, ¿no? Lo que regalan. ¿Tiene señal hacia arriba? Sí. Sí, claro. No, abajo. Claro, claro. Me siguen en el purgatorio. Siempre, siempre, siempre rápido. Claro. La idea fija. Arriba le va a costar llegar, sí. Sí, claro. Los programas. Sí, sí. Los que sortean ahora. No, en la década del 90. Hamburguesa. No. Milanesa. Totalmente. Un voucher. Por favor. No, ¿te acordás? No sé si se acuerdan los programas de Susana Jiménez. Sí. Sí. Un crucero. Sí, sí, es más neto. Una casa. El barco mismo. El barco, sí. El adela. El millón. El millón. Un millón de dólares. Un millón de dólares. ¿Se acuerdan? Pero, ¿qué han hecho? Sí, es tremendo, tremendo. ¿Y el peronismo? No, está con Carlos. Pero, por favor. Con el cuento de la dolarización hay uno que está ahí. Está teniendo. No, yo sabés. Esa cabeza. ¿Qué pasa, Carlos? Yo sabés, como le decían, el justicialismo. Sí. Que es más abarcativo. Claro, claro, que el peronismo, claro. No, partido justicialista. Claro, claro, por eso. Porque lo yo no es que quería desperonizar. No, claro, que incorporar. No, sacar esta cosa de que sea representativo de una persona. No, no, no. La justicialista, ¿a qué abarcaba? No. ¿A los liberales también? También, estaban todos. ¿O no vinieron los de la UCD? Sí. Sí, al pie. Claro, totalmente. Fue volú, masa, fueron todos. Los mejores presos de la historia. Nosotros. Los presos lo puso la UCD, ¿verdad? Pusimos el precio y los de la UCD lo puso. Eso tendrías que recordárselo ahora. Sí, sí, totalmente. Porque el liberal, cuando ve la teta del Estado, se abalanza. Sí, se desespera. Bueno, hay una reunión. La muerde, tenés que decirle no, con suavidad. Sería importante que tal vez usted le dé algún consejo justamente a Javier Milei, que está colocando algún acuerdo con el periodismo. Se reúne ahora con Barrio Nuevo, su sindicalista favorito. Quizá la misma que... Tiene que prometer salaria, su revolución. Claro, bueno, ya está. Está en algo parecido. Más o menos, claro, sí. Para que Barrio Nuevo... Después sí se cumple, bueno. No, para que Barrio Nuevo le diga, hay que dejar de robar por dos años. Ahora es la dolarización, cabrón. Esto es un desafío permanente. Sí, claro. A ver si se la creen. Como lo de las naves espaciales. Yo le dije a Corage, para ver que se la van a creer. Sí, totalmente. ¿Cuánto apostaron ese día? 50 pesos. 100 pesos que eran 100 dólares. 100 dólares, mami. Más un roca. Más un roca, mami. Igual a un Benjamín Frank. Temblabas un roca, no te cambiaba en los negocios. ¿Cómo pagar con esto? No había cambio. No tiene más chico. No más chico, no tengo cambio. ¿Extraña la Ferrari ahí donde está ahora? No, sí. ¿Cómo la moneda? Totalmente. Ayer bien. Se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea, en Corea. Y esto era la inauguración del ciclo lectivo en Salta. Los pibes lo miraban en Salta. Terminó el acto, decía, ¿cuándo comemos? Claro. Es muy bueno. ¿Qué ha sido? Carlos, se lo extraña. ¡Síguenme! No. No lo voy a defraudar. Bueno. Y Rivadavia tuvo una gran programación en los 90. Sí, claro. Sí, claro. Quique Pessoa. Sí, sí. Santo Biasetti de la mañana. La Ría, mamita. Qué bonito. Cherqui. Cherqui Vial. Ahí está, mirá, escucha, escucha. Johanneburg. Johanneburg. La Ría. Muy buena, la Ría. Lo bueno de la Argentina es que todo vuelve. Todo vuelve, sí. Lo malo es que vuelve de barba. Qué locura. Ahora, volviendo a los debates. He visto que hay alguna gente que ha sido dejada de lado. Gato, no te veo. Sí, claro. ¿Qué pasó? Entre los periodistas. Ay, cierto. ¿Qué pasó? Que no estás entre los periodistas que van a... Me discriminan. Te discriminan. Pero bien por la colega Lule Trujillo. Claro, pero no, soy tío. Gustavo es un sorteo. Me discriminan. Dejaron afuera. Monopoliza todo Marcelo. No, no. Dejaron afuera. Para mí que fue Marcelo Bonelli que hizo que no entrara. Gustavo es un sorteo. Bolillanés. Yo había propuesto una comisión de periodistas objetivos. ¿Y dónde lo ibas a buscar? Gran Catete. Ah, claro. Bien moderado. Pablo Dugan. Totalmente. Muy bien, muy bien. Malatón también. Qué bueno. Navarro, sí, Navarro. Tremendo, tremendo. Y vamos a estar todos. No tacharon. Es como la selección argentina que ganó la Copa Mundial, pero al revés. Claro, claro. Nosotros ganamos en el rating hortel. Y por más que te duela. Ganamos. No parecería que fuera así. Por más que te duela. Bueno, Carlos, ¿cómo estamos, Carlos? Muy bien. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo estás, Nelson? Bien, querido. Hola, Sátrapa. Mirá que el domingo te voy a ver, el domingo te voy a ver al policía. Ah, y yo quiero saber si vas a ir contando lo del Insaurralde. Sí, buenísimo. Los 20 millones, 20 millones de dólares más. ¿Qué es lo que contaste, Carlos? Tremendo, tremendo. ¿Qué es lo que contaste? Tremendo. Yo no di nombre. No, pero... Ah, bueno, pero... Pero se intuía, se intuía. Todo el mundo, si no, todo el mundo interpretó lo mismo. Muy bien, muy directo. Dije. ¿Qué dijiste? Un intendente que hace 10 años era el candidato oficialista que competía contra Sergio Massa. Totalmente. Se divorció de una persona que ahora va a tener para el morfe. Sí, sí. Más claro, agua. ¿Y que le arreglo de cuántos millones es? 20. Bueno, unos cuantos palitos. 20 millones de dólares. Estábamos todos ayer patitíes. Pero ahorran... ¿Qué? Hay gente en este país que ahorra más que los hombres. No, totalmente. Hay gente que le va bien. Bueno, escúchame. Insaurralde no vive en un barrio periférico de Loma de Zamora. Esa es la verdadera oligarquía. La verdadera oligarquía es esa, la que anda en los aviones. La burguesía nacional. ¿Por qué te crees que no dejan? ¿Por qué te crees que no dejan? Claro. Muy bien. Carlos, fenomenal. Sí. Carlos, buenas tardes. Sí. Dice el amigo Casimiro, inspirado. Sí. Dice, el viernes pasado te vi algo nervioso con la presencia en la mesa de Silvia Neistat. Sí. Y creo que no fuiste sincero en estos días con tu amedia. ¡Epa! Por eso, con estos versos, creo poder expresar el mal que te aqueja. ¡Epa! ¿Qué le tiró onda a Silvia Neistat. Mirá que yo la quiero a Silvia. Es un fenómeno, Silvia. Y vos no estás, con esa chirusa también, pero es de categoría. No, no. Esa es una chirusa de categoría, Silvia. No, no, la quiero yo, Silvia. No, no, la quiero yo, Silvia. Se complementa. La quiero y la respeto. Se complementa. Se complementa. Silvia, te mando un beso. Este es de cuchillo en liga. Obvio. Ya espanté a todas. Toda la chirusa de acá local ya la saqué. Jamás Silvia Neistat se metería con el hombre de otra colega. Absolutamente. A vos no, la teoría de Arkeli. Entre Silvia y Amelia, mi corazón es un dilema. Dos periodistas brillantes, mi alma está en un problema. Silvia con su sonrisa, Amelia con su ingenio. Ambas llenan mi mundo de un amor sin remedio. Silvia, dulce y tierna, como la brisa en primavera. Amelia, aguda y lista, como el alba que espera. No sé a quién elegir, el destino es incierto. En este torbellino mi paz está en el desierto. Las noches son eternas, mis pensamientos van y vienen. Silvia o Amelia, ambas en mi mente me tienen. Quizás el tiempo dirá cuál es la elección adecuada. Por ahora, en mi confusión, mi alma queda atrapada. ¡Ay, qué dulce! Muy bueno. Vamos a hablar con Silvia. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora cuidado con el chiste, Carlos. Ahora que está tan poético. Sí, mañana vamos a hablar con Silvia. Que no desbarranque, ¿no? Totalmente. Vino Willy detrás. Cuidado. No lo puede contar, Cobadlo. Está tomando un carré. No lo puede contar, Cobadlo. Está tomando un carré. Sí, termina mañana. Yo creo que podríamos probar para bajar un poco. Sí, sí. Bueno, ya que va a ser el ministro de la felicidad. La semana que viene. Muy bien, muy bien. Vamos precalentando. Muy bien, muy bien. Me gusta que se da lugar, ¿no? Sí, sí. Sí, no, bueno, claro. No, que siempre quede en Orsay. Claro, claro. Ritón. Me dice Álvaro Centurión. La CIA estaba reclutando asesinos seriales por todo el mundo. Se amotinaron o amontonaron miles y seleccionaron solo mil. De esos pasaron las pruebas 500. Después 100, 50 y así hasta que quedaron cuatro. Les dan un revólver con seis balas a cada uno y les dicen que en ese cuarto y al otro lado de la puerta está su señora. Ah, mirá vos. ¿Alguien chequeó que esto te iba a ir al aire? No, no, no. No, nadie. Lo chequeé. ¿Ya te arrepentiste? No, tremendo. Sí, me arrepentí. No podés ser eso. No podés sinónimos, ¿no? Nelson se está retirando de la... Quiero decir que para nosotros se fue. No es testigo presencial, señor Nelson. Porque proponía un cambio de arma. Claro, claro, claro. Cuidado, 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 cuidado. No, no, muy fuerte. Cuidado, cuidado. Gracias a Gabriela también que nos escucha desde Valentina Encina. Dice acá, Ale, saludos de parte de mi tío de Dante Laponga. No, cuidado. Pero otra vez. Cuidado. ¿Me hacen caer? Tremendo. Tremendo lo se siente. A ver esta otra dice, Fabio, te manda saludos mi tía Elsa Brosa. No, horrible, horrible. Un poco más, no. Bueno. Ay, mirá. A ver, vamos con este de Marcello Colón. A ver. Primero. No, no. Claro. Chicos, pero no se hagan lo vivo con Carlos. Tremendo, tremendo. Es miércoles. Es lindo. A ver, a ver, dale. Jesús espera en la puerta y llega el primer discípulo. Ajá. Dice así. ¿Quién es? Soy Pablo. Jesús, abre la puerta. ¿Y tú qué traes, Pablo? Sí. Traigo hachiz de Marruecos. Bien. Muy bien. Bueno, hijo, entra. Última cena. Claro. ¿Quién es? Soy Marcos. Jesús, abre la puerta. ¿Y tú qué traes, Marcos? Traigo marihuana de Jamaica. Bueno, hijo, entras. Sí. Toca la puerta. ¿Quién es? Soy Mateo. Jesús, abre la puerta. ¿Y tú qué traes, Mateo? Traigo cocaína de Colombia. ¡No! ¡Epa! Está bien. ¿Qué armó un...? ¿Qué es eso? Bueno, entra. Nos escuchamos. Toc, toc. ¿Quién es? Soy Juan. Jesús, abre la puerta. ¿Y tú qué traes, Juan? Traigo crack de Nueva York. Bueno, hijo, entra. Suena otra vez la puerta. ¿Quién es? Soy Lucas. Jesús, abre la puerta. ¿Y tú qué traes, Lucas? Traigo speed de Amsterdam. Sí. Ajá. Bueno, hijo, entra. Toc, toc. ¿Quién es? Soy Judas. Jesús, abre la puerta. ¿Y tú qué traes, Judas? A la policía. A todos. Muy bien.